¿Por qué a mí? De todo el grupo de subnormales que podían ser elegidos para esto tenía que ser yo, ¿no le basta al universo con verme como un cajero del Oxxo sino que además me castiga con ser funcionario de casilla? Mi vida es un infierno. Oye, te irá que los del INE van a llegar tarde para traernos nuestros almuerzos. Corrección. El infierno es aquí mérito. La buena noticia es que hay promoción de café gratis en el Oxxo. ¿Combinar lo amargo de mi vida con un café amargo? No puedo imaginar combinación mejor. Lo que me extraña es que casi nadie haya venido a votar. Es que la mayoría de los vecinos pertenecen al mismo partido político. ¿Y eso qué tiene que ver? Son transportistas. Ah. Al menos con eso casi nadie va a estar chingando el día de hoy. ¿Y qué pasó con tus amigos de la reunión de pseudos? Ah, ellos viven en otras colonias, les tocó a ellos votar en otras casillas. ¿Ahora que recuerdo, Metagros no se había postulado como presidente municipal? Escuché que su campaña le estaba yendo bien, no más que una ocasión casi lo desviven por saberle demasiado eso decían. Ay, no me digas, ¿y qué pasó? A como lo contrató de guardaespaldas y recibió el plomazo en su lugar. No puedo creer que haya arriesgado su vida por protegerlo. En realidad el plomazo no iba dirigido a Metagros, sino al propio Como. ¿Pero qué? Luego te platico el resto, aquí viene un votante. Buenas tardes, he venido a votar. ¿Ahora qué te pasa? Creo que acabo de sentir un déjà vu. ¿Aquí es donde puedo votar, no? Para nuestra desgracia sí señora. Ah, qué bueno, aquí tengo mi credencial de lector. Está bien señora, nomás espere a que mi compañera revise la lista. Sí, deja reviso, no me aparece. ¿Cómo que no aparece? Ya te dije, su nombre y apellido no me aparecen en el padrón electoral. Debe ser un error, déjala veo. No está. Ya ves lo que te dije pinche ciego. ¿Cómo me dijiste? ¿Succede algo? Ay, perdón señora, es que el apellido que aparece aquí en su credencial no es... ¿Succede algo? Señora, tengo tres cosas muy importantes que decirle. En primer lugar su dirección no concuerda con la colonia en la que estamos. En segundo lugar esta credencial ni siquiera es suya. Y en tercer lugar... Esta credencial expiró en el 2004. Ay, qué barbaridad joven, al parecer me traje la tarjeta de mi marido. Es que hace años que prefirió no votar y me dejó su credencial a mí. ¿Y por qué demonios no va a actualizar la credencial del huevón de su esposo? Es que mi marido murió hace dos años a causa del codicho ese y guardo su credencial para recordarlo. Joven, lo siento solo. Vaya por su credencial. Gracias joven, y disculpe las molestias. Nos vemos. Sí claro, hasta luego. ¿Te encuentras bien? No. Por supuesto que no. Bueno, al menos lo peor ya pasó. Oh mira, no sabía que los del INE venían en camionetas blindadas color negro y vidrios polarizados. No lo hacen.